Contento y satisfecho, así se mostraba Idiáquez con el trabajo realizado en las oficinas durante todo el mercado estival, después de dar por cerrada una plantilla en la que al final no ha llegado el fichaje fantasma debido a algún problema de última hora. Bueno, era un tema del club, ¿no? Era un tema del club. El presidente y la directiva me comunicaron que había una posibilidad, un jugador que al club le podía resultar interesante pensando en esta temporada o en el futuro. Parece que a última hora no ha podido ser por una historia de un transfer. Y es que tampoco ha sido un chasco al que el jugador oculto no haya llegado al guijuelo debido, entre otras cosas, al buen rendimiento que está dando tanto en el trabajo diario como en los partidos Álvaro Tejedor, un jugador que nunca fue descartado por el cuerpo técnico chacinero. El tema mío con Álvaro fue una idea en principio que teníamos que le comentamos para que él un poco supiera su situación por si quería buscar una salida. Luego, evidentemente, es un chico que en el día a día es maravilloso en el trabajo, que encima yo creo que tiene una actitud buenísima. Álvaro no se le dijo en ningún momento que no contábamos con él, simplemente se les puso un poco su posible situación. Otro de los culebrones de este verano fue el de Romero. En esta ocasión había de por medio un tema económico, además de deportivo, pero las ganas y la implicación en la pretemporada ha hecho que Romero haya convencido al míster. La situación era un poquito deportivo, económica, digamos, un planteamiento desde el club. En verano, cuando yo llego aquí, hablé con él y José me ha convencido desde el primer día porque la actitud de José ha sido impresionante desde el primer día.